Mi nombre es Catalina Martínez Álvarez y mi pregunta es, según el Censo Poblacional del año 2018, ¿cómo está el acceso de la gente a Internet y redes sociales? ¿Cómo está el acceso de la gente a Internet y redes sociales? ¿Cómo está el acceso de la gente a Internet y redes sociales?